Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Como pueden observar, todos están preparándose en esta previa del partido. Los jugadores ya entraron al campo de juego e hicieron su reconocimiento y realmente se lo ven muy severos. Charlan entre ellos y tienen muchas ilusiones para afrontar este partido. Las condiciones son casi perfectas. El cielo está totalmente despejado. Así que diría que tenemos un escenario realmente ideal para comenzar un partido. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también una pierna extraordinaria. Empieza, señores, por ustedes el himno nacional de Polonia. Es momento de escuchar el himno nacional de Holanda. ¡Gracias! 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 Arrancó el encuentro. Holanda frente a Polonia. Strotman. La juega larga a ver si llega. ¡Gracias! La saca fuerte hacia arriba Decide abrirla por la derecha Depay, salen de contragolpe A ver esta, si meten una buena contra puede terminar el gol Busca al delantero, a ver si lo encuentra Intenta un pase vacío Busca entrar por afuera con ese pilotazo No la pudo meter de cabeza Polonia puso muchos jugadores dentro del área Esta vez no pudo ser, pero esa es la forma de tocar No consiguen llegar al área y pierden el balón Esos ataques lentos, imprevisibles Lo único que hacen es favorecer a la defensa rival Es un pase que rompe la defensa Va jugando por dentro Y otra vez por arriba Parece que se propusieron tirarla todo el tiempo al área Y teniendo una referencia importante dentro del área La tentación siempre está Impresionante disparo Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Krikowiak Ahí va Abre el juego, se va a derecha Le están facilitando las cosas al rival con este tipo de jugadas Los de arriba tienen que moverse un poco más Los laterales tienen que defenderse Si no, por más que toquen y toquen La van a seguir perdiendo La abre al sector izquierdo Buen pase Gran pase a través de la defensa Quedó habilitado Se va solo para el gol Centro al área Krikowiak La saca lejos del área Cuando mira el reloj y marca Amigos del fútbol El árbitro también mira su reloj Y marca el final De la primera vital Ha sido una primera parte bastante entretenida Sin goles, es verdad Pero con mucha intensidad Y con una segunda parte que promete mucho, amigos Nos vamos al entretiempo Sin goles Quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? A los que recién se suman El encuentro ya se reanudó Todo está demasiado igualado Seguimos 0 por 0 Krikowiak La juega por la derecha Revienta el peligro La saca violentamente Esto es saque de banda Krikowiak La juega profunda Busca el hueco Cambia Y la manda al centro No, amigo, así no Le pegó durísimo esa pelota Abre la defensa con un paso entre líneas Está habilitado Se va de cara al gol Winaldo Gran centro Tremendo impacto con la cabeza Gol, 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 gol Gol Consiguen abrir el partido con un gol extraordinario Así es como se cabecea Bien frontal, ojos abiertos Esa es la manera de cabecear Con decisión y agresividad Holanda se pone en ventaja 1 a 0 1 a 0, amigos Pierden 1 a 0 Pero todavía queda tiempo para marcar goles Y por qué no Hasta dar vuelta al marcador Blasikovsky Lewandowski Krikowiak La distribuyen por el costado derecho Ahí va Abre el juego hacia la derecha Pisek La pone por abajo Fuentespec Estuvo rápido y atento Esta no pudo ser Pero es el camino a seguir No les queda otra que salir a buscarlo ¿No te parece, Diego? Exacto Abre el juego Y lateraliza el ataque Le pegó El remate pegó en el palo Increíble lo que perdieron ¿Cómo lo perdonaron? Esta fue la mejor oportunidad que tuvieron Con el correo de los minutos Veremos si no termina apostándole el partido A ver qué pasa Creo que se viene un cambio Hay un jugador listo para ingresar Vamos a ver quién se va No me sorprende esta decisión Se lo veía agotado en los últimos minutos Un poco de frescura Le va a venir bien el equipo Abre muy bien la defensa con este pase Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de restar Intenta un pase vacío Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar Krikoviak Abre el juego por la izquierda La juega profundo La agarró genial Ahí está Holanda Tiene el triunfo en el bolsillo Esto se está terminando Abre el sector izquierdo Buen pase Buen asignato del juez Esto se ha terminado Señoras, señores El reloj marca Que es el final del partido Ganaron por la mínima diferencia Un triunfo ajustado Pero merecido De manera injusta Terminaron llevándose el partido Una sola llegada Les bastó para ganarlo Muy bien